Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos vigente que hoy se levanta Democracia, de la mentira, independencia a los de arriba La selva es materia prima de los negocios de USA y China Sacra indígena y campesina, tiñe de rojo nuestras semillas Con sus derrames de petróleo matan los mares Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos vigente que hoy se levanta Somos el sol Somos el sol Somos el sol